Venid fieles todos A Belén marchemos De gozo triunfantes Enchidos de amor Y al Rey de los cielos Contemplar podemos Venid adoremos Venid adoremos Venid adoremos A Cristo el Señor El que es Hijo eterno Del eterno Padre Y Dios verdadero Que al mundo creó Al seno virginio Vino de una madre Venid adoremos Venid adoremos Venid adoremos A Cristo el Señor En pobre pesebre Yace reclinado Al hombre ofreciendo Eterna salvación El Santo Mesías Verbo humanado Venid adoremos Venid adoremos Venid adoremos A Cristo el Señor Damos tu nombre Señor Cantad jubilosas Célicas criaturas Resuenen los cielos Con vuestra canción Al Dios bondad Al Dios bondadoso Gloria en las alturas Venid adoremos Venid adoremos Venid adoremos Venid adoremos Venid adoremos A Cristo el Señor Venid adoremos 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 Gracias.